Respirando el polvo de ese auto en que te fuiste un día Me pregunto por qué si más te alejas más te siento mía Respirando el humo de recuerdo que robó mi calma Estoy fumando mientras entra en el cerebro y me desgarra el alma Entras en mi alma ya sin pudores para borrarme la raíz de mis amores Respirándote yo corro los caminos sin ningún temor Respirándote olvido mi derecho y veo un resplendor Dejando una sirena ya ningún rumor Dejarte hacer más grande de mis grandes males Con tanta gente negra una cosa bella Tú en mis funerales ¡Gracias! Respirando se va tu pensamiento mientras vas nadando Te estás convenciendo no todos los hombres valen siempre tanto Respirando más fuerte vuelves a la playa Estás llorando Estás llorando Te entro en el cerebro y te desgarro el alma Te desgarro el alma Entro en tu alma ya sin pudores Para borrarte la raíz de tus amores Respirándome Te aviso sonriendo sin soltar las flores Respirándome Arrancas con el auto sin sentir temores Lejano una sirena apaga los rumores Dolores y alegrías que me alivian mis males Con tanta gente negra una cosa bella Tú y yo iguales Ay, tú y yo iguales Miramos la campiña que adorme es el sol Respirándonos Los vales y los bosques y la humilde flor Respirándonos Las islas navegando por la soledad Los cantos de la gente a la oscuridad Los cantos de la gente a la oscuridad Los cantos de la gente nueva a la oscuridad Ay, los cantos Ay, los cantos de la gente la saved Si Kristine